En la República Dominicana, contamos con grandes ventajas, como nuestro turismo, puertos marítimos y nuevos proyectos de urbanización. Sin embargo, la conectividad dentro del territorio nacional de estos sectores se ha visto afectada por vías e infraestructuras en necesidad de rehabilitación y ampliación, como ocurre en el tramo de la Autopista Las Américas a Aeropuerto Boca Chica, el cual cuenta con un volumen de tráfico superior a los 40.000 vehículos diarios, donde en los últimos años han acontecido más de 170 accidentes de tránsito, resultando en penosas lesiones, daños, pérdidas y muchas veces fatalidades. Sin embargo, luego de 65 años desde su inauguración, el tramo Aeropuerto Las Américas Boca Chica tendrá la intervención más importante de su historia, al igual las marginales que conectarán los distritos municipales, La Caleta, Andrés y Boca Chica, y el elevado Andrés. Este constará de cuatro carriles, un paseo de cada lado, complementado por rampas. Además, contará de una vía marginal norte y vía marginal sur. Ambas incluirán una sección típica con área verde, aumentando la eficiencia y separando el tránsito local del expreso. Es precisamente aquí donde ocurre el 60% de los accidentes de tránsito de esta carretera. Es por esto que se construirá un muro de separación entre las vías que restringirá la movilización peatonal con la vía expresa, garantizando así la seguridad de todos los usuarios. Esta obra no sólo afectará la vida de 150.000 habitantes del área, sino también a grandes sectores turísticos, industriales y empresariales del país, trayendo consigo grandes beneficios directos a nuestro Aeropuerto Principal de Santo Domingo, el Aeropuerto Internacional de Las Américas y al puerto de contenedores más grande del país, Puerto Multimodal Caucedo, el cual tiene proyectado un crecimiento de 1.3 millones de contenedores a 3 millones de contenedores en los próximos años. Esta obra además generará mayor valor a lugares como la base principal de nuestra Armada Dominicana, el prestigioso Club Deportivo Club Náutico, hoteles, restaurantes y tiendas de la zona. Aparte de contribuir a la fluidez del tránsito, el fortalecimiento de la seguridad y el ahorro de combustible, la construcción del elevado Andrés y las marginales representa el desarrollo de una sociedad con una creciente motorización y conectividad terrestre, facilitando el desplazamiento, posibilitando una ampliación en el mercado de productos, servicios turísticos y accesos a servicios básicos, abriéndole paso a una mejor República Dominicana. Saber que el mundo no se detiene y que aún quedan obstáculos por salvar, nos inspira a ser parte del futuro.